Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que es una responsabilidad para seguir haciendo el mismo, tanto yo como mis compañeros, estamos entregando el alma de la cancha a todos, 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 queremos transmitirle la atención a eso, somos un equipo condensado, agarrido y luchan por lo que quieren, bueno, estamos trabajando todos los días para conseguir esa transmisión hacia la oficina. Pero tú en lo personal, ¿qué sientes de que empiezan a gritar Shaggy, luego entras, te ovacionan? Algo debes sentir muy bien. Sí, como le dije aquí, es una responsabilidad para seguir haciendo lo mismo, me repito, tanto yo como mis compañeros, y bueno, hay que seguir haciendo lo de ganas y conseguir los objetivos, creo que al final de cuentas, el fútbol se mira a base de objetivos, no de resultados. Shaggy, ¿qué también les cae ahorita la pausa por la fecha FIFA, ahora que podrán recuperar lesionados? Y por ahí decían Diego Alonso hace varias semanas, cuando atravesaban ese bache del inicio, que a partir de esta fecha FIFA se vería Pachuca diferente. Sí, claro, hay muchos lastimados, como sabemos, como lo mencionas, hay que recuperar lo más pronto posible para llegar a la fecha, regresar a la fecha que iba bastante bien, estamos trabajando, faltan todavía algunos lesionados, y bueno, hay que esperar para que los lesionados se les pueda llegar a lo mejor posible. Has comenzado ya a tener más minutos, ¿no? Al principio del torneo quizás no juegas tanto más que en Copa, ahorita es una responsabilidad y es bueno para la competencia interna del equipo, ¿no? Sí, claro, como lo mencionas, es parte de la competencia del grupo, estamos trabajando todos para cualquier minuto que nos dé en la liga en Copa, y bueno, creo que el chiste es trabajar todos para que el equipo vaya mejorando. Podrías catalogarlo como una vuelta del sueño, llegar a Pachuca y tener tantas sorpresas, la afición coreándote, tener tantos minutos y los goles más que nada. Sí, claro, es un sueño para mí, como lo mencionas, desde hace los años que regresé, bueno, que llegué y ahora que regreso, para mí es un sueño estar dentro de la edición y más en México como en Pachuca. Trato de disfrutar todos los días, todos los entrenamientos, trato de demostrarlo, tanto aquí como en mi casa, siendo feliz a lo mejor al 100%, y bueno, creo que ahí vamos un poco. Sí, es un equipo complicado, como lo mencionas, es un equipo muy intenso, que físicamente están siempre al 100%, y bueno, hay que trabajar. En todos los aspectos, en el táctico, en el físico, en todos, para conseguir los tres puntos que son indispensables para nosotros. ¿Crees que lo hace como más peligroso el hecho de que no se le hayan dado las cosas al rebaño? Sí, es peligroso, siempre es peligroso, pero creo que ahora más por la situación que vive, creo que hay que salir de esa mala racha en cualquier momento, y siento que van a entregar todo el acceso, que sean muy inteligentes, inconscientes de lo que no estamos jugando. Sin embargo, Pachuca puede estar para continuar a través de ese paso, que se haya arrancado mal, y de repente un gran proponte, y a lo mejor este propiesco, ¿no? Sí, claro, por ahí, el equipo no ha estado completo, no ha estado completo, en lo cual, no, creemos que ahora en 10 días, en 8 días, que regresamos a la actividad, estamos completos para hacer las cosas. Pachuca avanza a la siguiente ronda de la Copa MX, prácticamente sin jugar, ¿cómo se sienten ustedes como equipo? Bien, sabemos que tenemos objetivos claros, vamos paso a paso, y bueno, hay que enfrentar el último partido, de alguna manera, para terminar lo más rápido posible y tratar de recibir todos los partidos acá, sabemos que es paso a paso, pero bueno, hay que trabajar bien, y no me encanta. Gracias. 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 Bueno, antes que nada, doctor, preguntarle por el estado de, tanto de los jóvenes como del primer equipo, ¿cuántos lesionados hay? Salud. Bueno, ahorita en el primer equipo tenemos cuatro lesionados, que es cinco, perdón, cinco lesionados, que es Télix Aguirre, Télix Gutiérrez, Urreta Vizcaya, Puch y Zarago. De estos cinco, cuatro son por lesiones de tipo muscular, Gutiérrez es por unos 15 grados de tobillo. Los jugadores con lesiones musculares han estado evolucionando favorablemente, esta semana van a estar haciendo trabajos diferenciados en cancha, gimnasio, con el departamento de fisioterapia, y en caso de que su evolución siga tal cual ahorita y con los estudios de controles veamos que las lesiones han mejorado, muy probablemente a partir del lunes pudiesen incorporarse a los trabajos generales con el grupo. Muy bien. En el caso de Gutiérrez, pues hay que irlo viendo y evaluando también su evolución como tal, ¿no?, por el esguince. Y Eric Aguirre es el que salió con una lesión más considerable. Él va a estar fuera de cuatro a seis semanas previo controles por estudio y su evolución día a día en cancha, como se vaya comportando. Gracias. Doctor, en el caso de Franco Jara, ¿ya está para jugar? Este, ya Franco Jara está al lado de alta. Entonces toda, a partir del inicio de esta semana estuvo entrenando con las categorías menores. Desde la semana pasada estuvo haciendo ya trabajos diferenciados en cancha. Y desde ayer está incorporado con el grupo en general, se sentió bien, está trabajando todo completamente con el grupo. Entonces, clínicamente ha estado abierto. Y sobre los mencionados, como de esos cinco, ¿habrá la posibilidad de que alguno esté contra Guadalajara? Nosotros esperamos que Puig, Zagarin y Gutiérrez, si van como hasta ahorita y mejorando cada día más, esperemos que estén para el partido contra Guadalajara. ¿A qué se ven estas personas? ¿Tienen mucha carga de partidos? ¿Qué es lo que coinciden? Hay veces que es indeciso decirte la causa como tal, ¿no? Las recuperaciones, los trabajos, todo tiene una planeación que de repente se sale de las manos de todos. Sí hemos tenido muchos partidos, viajes, carga de trabajo, pero desafortunadamente se nos han presentado este tipo de situaciones. Te digo, se nos van de las manos a todos, pero afortunadamente han evolucionado o van evolucionando bien. Y te digo, esperemos que para el partido de Chivas estén ellos para jugar. En el caso de Guti, ¿había una posibilidad de que se recuperara para estar con la selección o por qué fue que sí viajó? La evaluación, yo por ejemplo el médico de la selección, por protocolo tienen que ir a selección, valorados por el médico. Ellos decidieron que Gutiérrez no podía estar en el partido, dada la premura del partido que tienen ahorita el día de mañana. El día de mañana, entonces ellos decidieron regresarlo para trabajar la rehabilitación con nosotros. Yo la verdad no creo que esté para el segundo partido porque apenas vamos a pasar los trabajos en cancha, ganaron un poquito el físico que perdió, entonces para el siguiente partido no es considerable que esté en la selección. El trabajo con Keis Kejón, ahora que haga un viaje tan largo a Japón, cuando regrese, ¿cómo será el trabajo con él especial? Lo evaluaremos tanto del área media como del servicio de terapia y pasarle las indicaciones o las recomendaciones al área de preparación física. Vamos a ver cómo viene, que no tenga ninguna lesión por ahí en sus partidos que tienen de selección y tomar las debidas precauciones para no ocasionar un daño mayor o recuperar bien al jugador para que se entere los trabajos con el equipo. En el caso de Omar se había estado mencionando que tenía una molestia, ¿cómo va con la evolución de eso? ¿Omar González? Sí. En semanas o días pasados, él tenía un problema muscular que venía arrastrando desde la final de la Copa de Oro. Lo paramos unos días, trabajo diferenciado, fortalecimientos, terapia. Afortunadamente su evolución fue muy favorable en cuanto a estudios y en cuanto clínicamente. Total, que juega el partido contra Tijuana y se va a la selección sin molestia alguna. Con el debido, ahorita la debida comunicación con la gente de selección. De preguntar cómo está, cómo se fue, si tiene alguna molestia y un máximo fue asintomático a la selección. Gracias. Doctor, no sé si también usted nos puede informar sobre el caso de Mónica Ocampo, cómo se encuentra y en cuánto tiempo podría regresar a las calles. De quién? De Mónica Ocampo? Ah, de las chicas de femenil. Mira, no tengo la información como tal de ella. No me quiero aventurar a decir algo que no. Buenos días. No, la verdad que bien, ir sumando mucho es bueno para uno como jugador, así que tratando de, cada vez que me toca, hacerlo de la mejor manera. Y bueno, como digo, ir trabajando día a día y vamos a ir mejorando, verdad. Y aparte ya conocemos mejor los compañeros y eso es fundamental, verdad. Así que ahora tenemos una semanita más de descanso, como quien dice, pero entrenando duro, pero descanso porque no tenemos competición. Pero eso es, para mí es bueno por el tema de que puedo ir conociendo mejor los detalles, más que nada, de lo que va pidiendo el profe. Y bueno, a mejorar y a seguir mejorando. Y precisamente sobre el descanso, ¿qué tal les cae, no? Para mejorar con algunos estacionados y seguir conjuntando de plantel? Sí, no, a nosotros nos viene bien por el tema de que hemos tenido varias bajas, la verdad. Así que, de tratar de que los compañeros se recuperen, verdad. Que bueno, que va a costar varios días algunos compañeros, pero bueno, lo mejor que pueden hacer es recuperarse bien. Y cuando vuelvan, que vuelvan de la mejor manera para que no se vayan a resentir, verdad. Así que, que bueno, va a venir bien este descanso también como para que nos dé mejor día y más día para la recuperación de los compañeros que están lesionados. Oye, Robert, en el... Tienen una pausa, ¿no? Antes de enfrentar a las chivas. ¿Qué tal les funciona para recuperar gente que estaba lesionada, que... Tienen que mejorar en su salud? Y no, más que nada de ir manejando mejor la situación para el partido contra Chivas, verdad. Que va a ser un partido duro también porque ellos necesitan también sumar y bueno, nosotros también para... Para poder seguir ahí peleando ahí arriba, de tratar de acercarnos y estar más cerca, verdad. Así que, que bueno, que va... Que nos viene bien también para recuperar a los compañeros como recién decía y... Y tratar de seguir sumando y bueno, en esta... En esta etapa, ahora esta semana, de trabajar duro y... Y ir mejorando detalles que nos está pidiendo el profe y... Y bueno, seguir por ese camino. Pacho, que se quita la presión de la Copa MX a calificar prácticamente sin... Sin la necesidad de jugar. ¿Cómo se sienten ustedes? Sí, no sé si la presión, pero... Pero bueno, se ha hecho el torneo y se viene haciendo buenos partidos, digo... De Copa, así que bueno... Tratar de terminarlo bien, verdad, así que... Para el tema de la presidencia, así que bueno... Toca un partido acá en casa todavía, así que... Que bueno, tratar de... Cuando toque el partido ese... Hacerlo de la mejor manera, para sumar... Sumar tres puntos más, que viene bien, verdad, así que... Y los compañeros que le toque... Como bien, lo vienen haciendo, lo vienen haciendo bien y bueno... A seguir por ese camino... Y bueno, y ahora... A hacer una buena semana para... Para lo que se viene, que se viene el partido muy importante para nosotros. ¿Consideran que las Chivas... Va a ser un rival difícil? Sí, sí, es cierto... Chivas es... No un rival difícil, porque... Ya el técnico ya tiene... Bastante tiempo, verdad, ahí... Así que... Que se conocen bien, obviamente no le... No le venían dando los resultados ahora en este torneo... Pero... En cualquier momento salen de ahí... Y hay que tener cuidado, verdad... Porque tiene buenos jugadores, buen plantel... Así que... Que como digo, tenemos que pensar en nosotros... A hacer... Un buen trabajo... Entrenar una buena semana... Y... Y hacer lo que nos pide el profe... Para sacar ese partido adelante... Que va a ser muy complicado... Hace unas semanas... Cuando... Atravesaban la mala racha... Decía Diego Alonso... Que... Después de esta fecha FIFA... Se vería el mejor Pachuca... ¿Crees que sí sea? Sí, sí... Si Dios quiere, sí... Porque... Una que se viene trabajando muy bien, verdad... Las primeras fechas no se nos venían dando los resultados... Pero... Sabíamos el plantel que teníamos... Que tenemos... Cómo se viene trabajando... Que ese es fundamental, verdad... Así que... Se trabaja muy duro... Se trabaja muy serio... Así que... Después pudimos sacar tres resultados positivos, verdad... De Liga... Y bueno... El último partido no pudimos... Pero... Pero... Se hizo un buen planteo... Un buen partido... Más allá de la expulsión... Que... Se nos complicó un poco el partido... Pero... Bueno... Creo que... Que se viene mejorando el plantel... Y cada vez se... Se ve mejor... Robert... Eh... Ya está Pachuca... Situando la... La parte importante de la Copa... Hay rivales importantes... Como el Cruz Azul... ¿Cuál es el objetivo? De ningún equipo Pachuca... En la Copa... No... El objetivo obviamente... De Pachuca... Tratar de salir campeona... Obviamente siempre... Tenemos que ir paso a paso... Sabemos que... Que es complicado... Pero... Pero bueno... Yendo paso a paso... Y trabajando serio... Como venimos trabajando... Creo que se va... Se va a poder cumplir el objetivo... Y... El objetivo siempre... Del equipo... Y de Pachuca... De salir campeón... ¿Verdad? Así que... Creo que van a seguir por ese camino... Y ir paso a paso... Para llegar al objetivo... ¿Verdad? Te pregunto... Para pasar un poco... El tema... Vienen eliminatorias... En Sudamérica... ¿Cómo es la selección? De cada... Estos dos partidos... Que se vienen en Sudamérica... Sí... Sí... La verdad que... Ahora de la tarde... Tenemos el partido... Del Clásico... De Regla Plata... La verdad... Argentina-Uruguay... Así que... Vamos a estar ahí... Tiene dolor... Así que... Bueno... Es un partido muy complicado... ¿Verdad? Por Uruguay... Pero bueno... Juega en casa... El estadio... El Centenario... Es muy complicado... Por ahí... Pero bueno... Sabemos que Argentina... Que tiene un buen plantel... La verdad... Todo el mundo lo sabe... Y bueno... El técnico que tiene... La verdad... Que trabaja muy bien... Y bueno... Es un partido muy difícil... Pero bueno... Uruguay... Siempre puede dar sorpresas... Así que... Que por ese lado... A veces hay que tener cuidado... También... Así que bueno... Y se juega... Más que nada... Se juega en casa... Que eso es fundamental... ¿Verdad? Bueno... Rota Vizcaya... Pues no puedo estar... Con la selección... ¿No? Pero... Rota Vizcaya... Se me pudo mostrar... Aquí viene Pachuca... Y... Puse el llamado... ¿Tú te has planteado... Esa posibilidad... De hacer una... Bueno... Hacer... Tener un desempeño... Para que de repente... Te vean... Allá... Allá... En tu selección... Sí... Obviamente... Una vez que... Que supe que venía... Para Pachuca... También pensaba en eso... ¿Verdad? Que... Si uno viene a Pachuca... Y hace un buen trabajo... Y... Y le va bien... Acá con el equipo... Eh... Puede haber la posibilidad... De... De poder ser citado... A la selección... ¿Verdad? Eh... 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 Y después de la superinitre también... Pero bueno... Eh... Eh... Y sabiendo que la parte de la vigente... Uruguay... Tiene bastante jugador en Europa también... Así que... Que bueno... Eh... Nunca hay que perder la esperanza... Hay que... Que trabajar día a día... Eh... duro, como siempre digo, para tratar de cumplir dos años de uno también, ¿verdad? De poder ser citado al primero de la selección, ¿verdad? Así que, bueno, trabajar tranquilo día a día y, bueno, si se da, se da en algún momento y, bueno, estar más que nada, estar preparado, ¿verdad? Flor, también me gustaría preguntarte, hoy publicaba el club que están a 100 días de su debut en el Mundial de Clubes, sabemos que, como lo dijiste hace rato, va paso a paso, pero, ¿qué tanto piensan ya en ese momento y qué tanto les emociona que se vaya acercando a esa competencia importante del baño? Sí, no, la verdad que está muy lindo, ¿verdad? Y es expectante, ¿verdad? No está expectante, más allá que uno tiene la copa, tiene la línea y tiene que estar 100% clavado en el objetivo de esto, ¿verdad? Pero, obviamente, que, la verdad, uno piensa en eso también en el Mundial de Clubes, así que, bueno, más que nada hay que ir trabajando, como recién digo, día a día para tratar de llegar a esa etapa al 100%, ¿verdad? De estar dinámico, rápido, bueno, lo que tiene que tener un equipo, un plantor, ¿verdad? Así que, estar bien, hacer las cosas bien ahora para, al final, llegar muy bien al Mundial de Clubes. ¿Pues eso? Gracias. Gracias.